Una reunión de gabinete que fue muy expeditiva, se ha tomado un reconto de los ministerios y también de la labor legislativa, pero más que nada haciendo hincapié en el avance de obras, como está hoy por hoy en la provincia de Entre Ríos la parte de obra pública siguiendo de cerca después de la emergencia dada, así que también con buenos vientos, digamos, de más del 70% de avance de obra, creo que eso es muy importante, más que nada por el derrame que genera en el interior del país y haciendo hincapié en seguir de cerca, también respecto a la discusión paritaria, respecto al diálogo permanente que han tenido horas atrás con respecto al ministerio, y bueno, yo creo que son esos momentos donde el equipo puede, digamos, de manera muy frontal ser interpelado e intercambiar directamente con el gobernador de acuerdo a lo que está pasando en el territorio. El gobernador, desde sus inicios, siempre ha tenido esa mirada de seguir de cerca la labor legislativa, también más que nada, más allá del Ejecutivo, de estar muy de cerca en el Senado y Cámara de Diputados con respecto a los proyectos de ley que han sido enviados, de los cuales hemos tenido una dinámica más que interesante en la Cámara, un buen acompañamiento por parte de la oposición y el trabajo del oficialismo al frente de comisiones.